Hola, somos los del Río y estamos aquí en South Beach, los mejores estudios que hay en Miami y en el mundo entero, de verdad. Y estamos celebrando la quinceañera, que nuestra Macarena tiene 15 años ya. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ya tiene 15 años y estamos preparando un gran disco, un proyecto, un trabajo maravilloso, maravilloso, con un gran productor, con un gran cantante, con una gran persona, número uno en el mundo también. Es que tiene que ser número uno en el mundo. ¡John Secada! ¡Oh, hombre! Bueno, yo... ¿Cómo estamos? ¿Por fin? Por fin. Ya estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vente para acá, Kiki. Para hacer... Sí, sí, para ver lo que hay. Pero es que esta vez hemos vuelto con nueva letra, con nuevas versiones y resulta ser que nada más y nada menos que John Secada, que la ha compuesto, mira, a Ricky Martin, a Enrique Iglesias, a Gloria Estefan, a Jennifer Lopez, a Marc Anthony, a Raimundo y todo el mundo. ¿Y ahora a quién? A Los del Río. Un placer, un privilegio, honestamente, tener la oportunidad de trabajar con Los del Río y hacer una versión nueva de uno de los temas más importantes, más grandes en el mundo entero, en el hit parade, que han sido canciones que han sido bombazos, ¿no? La Macarera. Nos ha encantado la nueva versión. Esta vez tiene una cosita nueva, ¿no? Tiene una cosita nueva, ¿no? Tiene una cosita nueva. Sí, sí, sí. Es como que una... Muy fresca. La canción que es un hit, es un hit para siempre. Sí, te decimos que fue número uno de 14 semanas consecutivas en la Bilbo norteamericana. Claro. Y después fue 60 semanas en la hambre, en la Hard 100, en los 100 más calientes. 60 semanas, señores. Estamos hablando del número uno que le ha ganado a Elvis Presley, que le ha ganado a Michael Jackson, que le ha ganado a los Beatles. Si esto es todo un récord y récord de la música internacional aquí en Estados Unidos. I love America. América por toda la patria del mundo. I love lo Grammy. Los Grammys, los mejores, los Grammys de América. 15 años tiene Macarena, 15 años tiene Macarena, 15 años tiene Macarena, 15 años tiene Macarena. ¡Eh, Macarena! Estamos buscando un ritmo nuevo para bailar, un ritmo nuevo para gozar. Eso fue lo que hicimos para una nueva generación, para que bailen, para que la juventud nueva se dé cuenta y realice lo que es el baile nuevo de la Macarena con la nueva cara de Macarena, con un track que está re caliente, o sea que de ahí para adelante ustedes verán que está Macarena con los de Río cantando y se diga que estamos en algo diferente y es sabroso. Pero el grito de guerra va a ser siempre el mismo. ¡Eh, Macarena! ¡Ay, ay, ay, ay! Solamente lo que dicen, no va a quedar de... Sí, sí, pero lo ha dado mucha alegría. Un poquito de sello de John. ¡Música, maestro! Vamos a redoblar la Macarena Universal con John Secada. Ahí. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Vacaré! 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 Bueno, te digo nada más que John Secada está siendo el productor de este nuevo Macarenazo, de esta quinceañera y el que está escribiendo, el que está inventando. Yo creo que la inspiración para escribir esta nueva Macarena vino de utilizar lo que fue la versión original y con el mismo espíritu. Tratar de incorporar, pues, pensamientos y cosas nuevas que tuvieran que ver con lo que es una nueva generación de gente joven que está atada a lo que fuera el baile de la Macarena. Ya había una química que no se puede aguantar. Yo creo, yo creo que John Secada y los del Río van a ser el mejor trío del mundo. Lo decimos nosotros, lo decimos nosotros, porque John Secada es la mejor del mundo y Macarena es la mejor del mundo. Claro. Lo que es la esencia del coro Macarena, eso nunca va a cambiar, porque esos son los del Río y eso es lo que ellos escribieron siempre. Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, Eva Macarena. Una vez más, una vez más. One more time. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, Eva Macarena. Más caliente que eso no puede estar. Olvídate de eso. Chapo, chapo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo escuchamos ahora. Venga, venga, vamos a escucharlo. Mira, lo escuchamos y vamos a bailar la Macarena. Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, Eva Macarena. Bravo, bravo. Thank you. Yo sé cada Randy Barlow y los del río en Miami. Ahí, ahí, a la visión Fly Style. Divino. Pues, ¿qué vamos a hacer en Miami? Estamos buscando a la Macarena. Estamos buscando a la Macarena. Estamos buscando por Miami. Mira, mira, ahí puede estar por ahí, puede estar por ahí. No, 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 está open, pero no, está open. ¿Dónde está Macarena? ¿Dónde está Macarena? Y estamos en más de 10 ciudades aquí en todos los Estados Unidos buscando esa persona, esa cara, ese espíritu, ese cuerpo, esos ojos, esas piernas, eso todo. O sea, tiene que representar lo que es la canción, 100%. Hay que hacer un buen casting de buscarla en Estados Unidos. Macarena, Macarena, ¿dónde está? Mira que te estoy buscando, aparece ya. Yo creo que Jordi es un hombre que lo va a hacer. Vamos a pasar por Miami, vamos a pasar por Nueva York, vamos a pasar por Chicago, por Dallas, por San Antonio, por todo Texas, por San Diego y por Los Ángeles y por Las Vegas. O sea, que seguro que alguien encontraremos con talento, que luzca, increíble, que baile, impresionante, pero que cante. Y si no han dicho que Macarena se encuentra por aquí, por Miami, y llevamos buscándola desde las 8 de la mañana, y descansamos menos que un semáforo. Y es que nos vamos por toda América y por todo el mundo buscando a la nueva Macarena, que va a cantar este tema con Los del Río, que va a estar en un nuevo video musical, que se va a ir de gira promocional con ellos, y después va a hacer su propio disco. O sea, que es una oportunidad que no la puedes escapar. ¿Eres tú? Nada, que le dimos vida, le dimos vida a Macarena, y ahora he salido. ¿Dónde está Macarena? Que yo me muero por ti, que yo me muero de pena, desde que te conocí. Vamos a formar un lío en cualquier rincón del mundo, porque la quinceañera tiene que saber cantar, tiene que saber bailar, tiene que tener muchísima alegría como tiene Macarena. En este cuerpo. Oye, John, que ella podría ser una Macarena, ¿no? Te dije que era la Macarena, ¿no? Sí. Sí. ¡Eh, Macarena! ¿Cómo es posible que a nosotros se nos haya perdido nuestra Macarena? Lo que nosotros queremos es nuestra Macarena. ¿Tú la has visto pasar por aquí a Macarena? Sí. ¿No la has visto? Sí, sí, se fue para allá. ¿Ah, para allá? Pues vamos a seguir buscando. Vamos a tal de recu... Que si no la encontramos hoy, yo me mata algo. Hemos encontrado dos bicicletas que eran de Macarena. Sí. Pero que no está Macarena en el orden de la bicicleta. Bueno, ¿y Macarena dónde está? Oye, te vienes con nosotros. Vente con nosotros a buscar Macarena. ¿Vamos a buscar Macarena? Vámonos, venga, vámonos. Yo ya no ando más. Yo ya no ando más. Yo me quedo aquí sentado. Aquí es la fuente de la fresquita. Y Macarena que... Mira, te ponle un correo a Macarena. Un fa, ¿vale? O ponle un fa, Macarena, que le dicen que estamos aquí. Como cámara no me puede decir dónde está Macarena. Dime dónde está Macarena. Se llama... Se llama de apellido Vito. ¿Macarena sale de noche? Claro. Es que Macarena es muy guerrillera. Bueno, pues tú... Macarena que sale de noche. Que yo me voy por ahí. A lo largo, Lucas. Y que tiene que aparecer. Y posiblemente pueda ser tú. Que no se me lo pide. Que puede ser tú. Sí, sí, tú. Eres tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Que va para el verdad. Guadísima, guadísima, guadísima. Tú vas a ser la Macarena. Seguro que lo eres, seguro que lo eres. Guapa. Macarena. Miami, 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 Miami. Miami, estoy buscando a Macarena y ella me busca a mí. Miami, Miami, Miami.